¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Muerte por silla eléctrica o muerte por inyección letal? A mí personalmente no me gustaría ser electrocutado, ¿no? O sea, si hay de estar ojete, vamos a ir por la inyección letal. Es más rápida y es más precisa y todos están de acuerdo. Un millón de personas concuerdan, 75% eligieron muerte por inyección letal. ¿Qué prefieres? ¿Vivir en un mundo invadido por zombies o vivir en un mundo invadido por My Little Pony? Yo, la verdad, tengo ya mi plan establecido si nos invaden los zombies. No se los voy a decir, pero es un plan bastante bueno. O sea, ya tengo todo para ejecutarlo por si pasa. Tengo un documento ahí guardado por si pasa el Apocalipsis Zombie. Obviamente prefiero vivir contra zombies. Sería mucho más divertido, ¿no? O sea, no tengo nada en contra de esa madre de My Little Pony. Sé el mejor amigo de Harry Potter. Sé el mejor amigo de Katniss Everdeen. Eh, de Harry Potter, ¿no? Harry Potter. A mí la verdad Harry Potter me cae bien, ¿no? O sea, el Piedras Filosofales, así creo que se llama. Harry Pata. Harry Pata. Él es Harry Pata. Harry Pata. Harry puta. Siguiente pregunta. Si te quedara una hora de vida, ¿prefirirías? ¿Pasa tus últimos momentos con tu familia? ¿O has algo loco que siempre has tenido demasiado miedo de hacer? Pues, la verdad, con mi familia, ¿no? O sea, pues, despedirme, ¿no? Ah, estuvo chido y ya te mueres. O sea, definitivamente. ¿Prefieres tener una Pepsi o una Coca-Cola? No voy a decir ninguna, ¿no? Por si el día de mañana alguna de estas marcas me quiere patrocinar. Así que, por favor, contáctenme. Señores de la Pepsi, señores de la Coca. Pueden pagar con refrescos, no hay peor. ¿Sé estudiante el resto de tu vida o sé un maestro el resto de tu vida? Me gusta esta pregunta, ¿no? Algo filosófica. Yo, la verdad, creo que es importante ser un estudiante toda la vida. O sea, no importa cuántos años tengas. Yo, definitivamente, prefiero seguir aprendiendo, ¿no? El resto de mi vida. Porque nunca dejas de aprender, ¿no? Qué bonito sonó ese discurso. ¡Ah, qué onda, güey! La gente discrepa. Tarados. Incompetentes. ¿Prefieres ser abofeteado con toda su fuerza por un luchador de UFC o obligado a lamer un perro turd? Tarot creo que es eso que están viendo ahí. Pues yo, la verdad, una buena cachetada, ¿no? Ahí para despertar. ¿Prefieres que te corten tu mano derecha o tu mano izquierda? No, esta es obvia. O sea, la izquierda. La izquierda no la uso para nada. Sonó súper ojete eso, güey. Vean, todos se concuerdan. 84% de acuerdo. O sea, esta es la pregunta que más gente ha estado de acuerdo. ¿Prefieres acumular o ser compulsivamente limpio? Yo, la verdad, soy mucho más compulsivamente limpio, ¿no? O sea, a mí me gusta que todo esté limpio. Así que es definitivamente limpiar. Saber cuándo vas a morir o sepa cómo va a morir. ¡Uf! No, esto sí me da miedo. Cualquiera de las dos está mal, ¿no? O sea, cualquiera que elijas, quedas lastimado psicológicamente, dañado. Porque mira, si sabes cuándo vas a morir, pues obviamente vas a tener muchísima ansiedad conforme se vaya acercando el día, ¿no? Entonces no vas a disfrutar, pues, tu vida. Y el de sepa cómo va a morir es interesante, ¿no? Porque podrías predecir en qué momento mueres y de esa manera prevenir. O sea, evitar que mueras. Por ejemplo, si te dicen, vas a morir en un avión, pues nunca en tu vida te subes un avión. Y así burlas a la muerte, ¿no? Y vives hasta los mil años, güey. Definitivamente gané. Volví a ganar. Voy ganando, amigos. La otra vez se rieron de mí porque dije, voy ganando. Y en este juego no puedes ganar. Sé un mago o sé un vampiro. Un mago puede hacer trucos de magia. Puede sorprender a la gente. Ganas dinero, güey, siendo un mago. No haces acá un show todo mamoncillo. Y, o sea, sí estaría bien ser un mago. Y ser un vampiro, pues, ya es como que qué onda con eso. Está medio enfermo. Vamos a elegir un mago. Miren, un millón de personas concuerdan. Hemos vuelto a ganar. Hemos vuelto a aceptar, a concordar con la mayoría de personas. ¿Prefieres ver Batman, el del 89 o el Caballero Oscuro? Yo no he visto la otra, así que la del Caballero Oscuro. Está muy buena, véala, ¿no? Es de Christopher Nolan. Y, pues, sí hay unas escenas de combate así como... Está mamona, está mamona. ¿Prefieres tener brazos extremadamente musculosos o tener piernas extremadamente musculosas? Es una pregunta buena, pero también no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, ninguna es buena opción. Porque si tienes unas piernas muy musculosas, pero un torso muy debilucho, pues, te ves extraño, ¿no? Como deforme. Y también lo contrario. Si estás muy fuerte de los brazos, pero tienes patillas de gallo, pues, también te ves como que... No sé, te ves bien pinche raro. En pocas palabras. Yo, la verdad, prefiero los brazos, ¿no? O sea, sí. Supongo que es lo que todos quieren. Sí, claro, claro. Todos están de acuerdo. ¿Pela con un oso o pela con un león? Creo que hay más probabilidades de que sobrevivas contra... No, contra ninguno. Ya valiste madres. Aunque sí ha habido casos de personas que sobrevivieron contra un oso. A ver, déjenme investigar. Ah, miren, sí. Hombre ruso sobrevive un mes en cueva de oso. Pela con un oso. Contra un oso. Sí, claro. Si un león de una mordida ya estás frito, bro. Morir como héroe o vive lo suficiente para verte convertido en el villano. Esto está medio feo, ¿no? Pero pues todos queremos vivir... O sea, ¿de qué te sirve morir como un héroe? O sea, tú no sabes, güey. Yo prefiero vivir como un villano. Como el Joker. Si pudieras elegir una edad para quedarte para siempre, preferirías 21 o 10. Está bien. O sea, tener 10 años tiene su ventaja. No tienes muchas cosas que hacer. O sea, no hay tantas responsabilidades más que hacer la tarea, ir a la escuela. Y ya, ¿no? Juegas fútbol con tus compañeros. Comes dulces. Está chido, la neta, tener 10. Y tener 21, pues, también está chido. Prefiero tener 21. Siempre dice la verdad o siempre miente. La verdad, pues, la verdad, ¿no? Decir la verdad. ¿Para qué mentir? Porque mentir es feo, cuate. Mucho ojo, cuate. Sí, o sea, estar mintiendo al final del día se van a dar cuenta, ¿no? Las personas de que eres un pinche mentiroso. Así que mejor decir la verdad desde el principio. ¿Prefieres congelar a muerte en el Ártico o quemar hasta la muerte en el desierto? Si se fijan, son muchas maneras de morir. ¿Por qué siempre así son las preguntas, güey? Ah... No, las dos están horribles. O sea, nada en extremo es bueno. Pero yo prefiero morir congelado, ¿no? Porque igual y luego llega una especie alienígena y me descongela. ¿Prefieres ser incapaz de experimentar tristeza o ser incapaz de experimentar ira? Yo la verdad voy a poner ira, ¿no? O sea, porque al final del día, ¿de qué sirve la ira? O sea, no tiene como un resultado muy bueno al final. Y la tristeza es parte, ¿no? Es parte de ser humano. No siempre puedes estar 100% feliz todos los días de tu vida, güey. O sea, ¿no? Eso es imposible. La tristeza es lo que nos hace humanos en cierta parte, ¿no? Y la ira, pues, si no tuvieras ira, de hecho, sería un beneficio, ¿no? ¿Pensarías mejor las cosas? Échale coquito, hermano. Te estoy aquí dando consejos bien chingones. Estar casado con una persona mórbidamente obesa y fea, que es increíblemente rica. O estar casado con una persona orgosa. O sea, guapa. Creo que está mal traducido. Que recibe asistencia social. Uf, esto está doloroso, bro. ¿Qué prefieres, no? Aquí sí es como que ser honesto. O sea, no ser un hipócrita. O sea, ¿qué preferirías? Mucho dinero, pero, pues, tener ahí a esa persona que tal vez no te atrae tanto. O no tener tanto dinero, pero con alguien que sí te gusta. Digo, no sé si estoy mal, pero yo pienso que está mejor esta. Sí, claro. O sea, yo prefiero el amor que el dinero. ¿Prefieres ser Napoleón o ser Julio César? La historia de Napoleón está súper interesante. Y también la de Julio César, ¿no? O sea, cada quien, pues, conquistó muchísimo. Y, no sé, la verdad, yo prefiero Napoleón. Porque una vez vi su tumba. Y la neta, sí está gigante esa tumba. Esa es la tumba de Napoleón, ¿no? O sea, está súper gigante. Así que yo cuando la vi me impactó. Napoleón, Napoleón y Bonaparte. Conviértete en un superhéroe. O conviértete en un supervillano. Prefiero ser un villano, la verdad. ¿Prefieres ser ciego o ser tonto? No, ser tonto, güey. En este video prefieres like o dislike. Like o dislike. Pues yo la verdad, este video no sé cómo vaya a quedar. Pero vamos a darle like. ¡Dale like! Hasta aquí voy a dejar este video. Espero que te haya gustado. Recuerda dejar tu me gusta para más videos. Y en los comentarios, pues, díganme, ¿no? ¿Qué pregunta les gustó? Si quieren otro video, díganme lo que quieran. Yo lo leo todo, güey. Soy una máquina de leer comentarios. Y ahora sí ya me voy. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.